qué tal cómo están nuevamente aquí un segundo vídeo para personalizar un jarrón de estos y el proceso cómo se empieza el tratamiento de esto empieza en la madera en la madera en crudo digamos aquí mira mira esto no tiene pintura la madera en crudo es un pedacito de pino de pino si este es pino chileno pero normalmente los muebles se trabajan en cedro en cedro en achapo le llamamos acá granadillo también para grados hay una madera económica que se llama sarro es una muy buena madera ella no se apulilla pero por tabú al ser económica la rechaza piden más granadillo achaco ahorita una madera con un poro bastante grueso y cero aunque aquí ha reemplazado el cedro más trabaja en el enganchaco mire el proceso después de la maderita en crudo de la maderita en crudo se sella no se se aplica una especie de tapaporos una especie de tapaporos hay tapaporos los catalizados comúnmente llamado como selladores catalizados y hay selladores nitro también selladores nitro que ellos se diluyen a base de tiner no y los selladores catalizados ellos traen el catalizador que hace que reaccione para el secado no siempre contando con una tempera una temperatura ambiente debemos 16 y 18 grados cuando hay una temperatura muy baja no reacciona el catalizador tampoco porque el catalizador natural en las pinturas en la química también es el oxígeno como les hablaba en otros vídeos de que la combustión la combustión la combustión el oxígeno también es el elemento catalizante no el reactor no y en química igual bueno se aplica ya estos selladores usted puede hacer dos cosas para selladores usted quiere sellar el poro tapar el poro de la madera cuando el poro es muy grueso taparlo pero usted decirle dice se va a ayudar con pinturas nitro pinturas nitro son a base de tiner como una especie de coladas gruesas y usted lo aplica a espátula y después de aplicar la espátula usted ya le aplica el sellador catalizado ¿por qué se hace eso? porque cuando usted aplica sellador catalizado directamente a soplete, a pistola no puede usted aglomerar pintura, sobresaturar demasiado o si lo hace usted sobresatura y la madera no tiene la capacidad de absorber ¿si? capas gruesas ¿si? quedan burbujas de aire y queda encima de la madera ¿si? queda por encima de la madera y eso con el tiempo de descascar y de paso no seca bien ¿si? o sea las capas de selladores catalizados la idea para que sean bastante funcional es que sean capas delgadas ¿si? así usted aplica unas cinco capas en cinco manos, digámoslo cinco pasadas para una misma capa es válido dejando que cada capa delgada interactúe con el oxígeno ¿si? darle tiempo a que reaccione una capa y luego otra capa y otra capa dejando un tiempito usted más o menos al tacto va a ser ya se va dando cuenta que que le puede aplicar la otra capa y para concluir una capa bastante gruesa de unas como le digo unas cuatro o cinco pasadas esa capa ya toca dejarla secar hasta dejarla secar hasta el otro día y queda más o menos como este este ya está terminado así pero él queda así con esa transparencia así quedan los selladores catalizados y nitros quedan transparentes quedan muy transparentes miren este ya se los indica en el otro video entonces miren compare ahí miren si? al aplicar los sellantes queda queda de esto queda esto y esto esto se elija después de que está después de que aplicó la capa usted puede tomar la opción de aplica digamos varias pasadas y y van suavizando va haciendo un lijado no tan riguroso si? pero como la capa es delgada desbasta muy muy suave muy rápido muy tranquilamente y si usted aplica una capa bastante gruesa ya el lijado es como si se acumulara si? demora más usted en lijado se demora mucho más es más duro si? se lija con hay varios granos de lija no? hay lijas desde desde mil mejor dicho mil mil quinientos hay número dos veinte ciento ochenta bueno los números van por los por grano no? y uno escoge no? para no rayar no escoge una lija muy gruesa porque raya no? raya la la el sellador o la pintura y y pues eso queda mal no? eso no permite rayas bueno cuando ya está así ya usted lo lijo digamos esto lo lija con lija ciento ochenta y desbasta un poco luego va con lija dos veinte más delgado y luego tres veinte así no? va va aminorando las las rayas y cuando ya lijo ya está muy bien se lo con unas pastas se lo se les tapa las imperfecciones que quedan y luego ya se aplica la la tinta si? la tinta eh cabe resaltar de decir que que si en una capa no quedó a gusto dependiendo de la calidad que usted tenga elija y aplica otra capa y y si no está conforme y quiere un mueble super fino va a otra capa o sea que son como tres días de de trabajo si? tres días una capa un día y al otro día otra capa contando que alcance a lijarlo y al otro día otra capa si? eh al segundo en el segundo paso ya se aplica la tinta eh la tinta otro día y se aplica una mano de laca si? la tinta viene en polvo en polvo se la prepara con tíner y se le echa un espesante que sería dos nitros y trabaja como como espesante para que el aire no se lleve el el abanico de 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 la pintura en en gas le da espesor a la la tinta porque ella es muy delgadita es como agua casi el polvo se llama orasol y ese es un químico un óxido eh ese se lo aplica por capas por capas una capita como les había mencionado en el anterior video una capa queda clarito otra capa oscurece y así entre más capas termina así como este ya negro si pasa por este por este y así miren imagínense lo que es la característica de ese del orasol en óxido no eh déjenme mirar algo aquí bueno entonces voy a cortar este video y ya les explico lo de la lo de la tinta bueno gracias gracias por su tiempo no 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 no